Prepárense para recibir la voz y presencia de Mariana Najera, ganadora del programa Sábado Gigante, con Don Francisco, alternando a su corta edad con grandes estrellas como... ...de una mexicana, blanca y sincera, corrida de Dios. Mariana Najera, embajadora de la música mexicana en la Unión Americana, consulado mexicano en Fresno, California. Ganadora del equipo, Emanuel Emihares, en la Bosquets, México. Mariana Najera. Es un placer saludarme. Mariana Najera. Ay, que tú vives tan triste y yo tan feliz. Ay, 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 ay. Mariana Najera. Qué bien que los dos entienden y que los dos se rienden y crees que no me daba cuenta por esta vez que no es así. Mariana Najera. No sé muy bien que ya te vas, ni de a esa que hoy te ama que para amarte nada más, que para eso a ella le falta lo que yo tengo de más. Se te filó para ser nuestra nueva gran experiente de la música mexicana, Mariana Najera. Se te filó para ser nuestra nueva gran experiente de la música mexicana, Mariana Najera. Mariana Najera. Mariana Najera. Y estamos otra vez aquí en vivo. Ya estamos listas con Marianita. Gracias, Marianita, otra vez por visitarnos. Antes de que nos cantes una canción que todo el mundo está esperando escuchar a Mariana, quiero que me digas algo más. ¿Cuánto tiempo pensás quedarte aquí en California? Bueno, pues no lo sé. Ahorita estamos pensando en que se pueda alargar la gira. Entonces, tal vez puede que me quede entre tres, cuatro meses. No lo sé. Guau, o sea que esta gira ha superado las expectativas. Sí, así es. Y viniste por un mes y te puede quedar tres o cuatro meses. Así es. Guau, eso sí realmente es ser bendecido. Sí. Y nosotros también estamos bendecidos porque vamos a poder disfrutar de la voz de Marianita más tiempo. Y en cuanto a tu carrera artística, ¿no? Hoy tenés 16 años. ¿Tenés algún proyecto cuando ya cumples la mayoría de edad? Bueno, ahorita tengo un proyecto regresando a México. Es por eso que no sé muy bien lo de los tiempos aquí. Porque primeramente, Dios, voy a estar en una serie importante ahí en México. Guau. Que se va a grabar aquí en Estados Unidos y también en una parte de México. Y pues nada, va a ser de uno de los iconos más importantes de la música mexicana. Así que estén muy al pendiente. Guau. Y pues ese es como mi proyecto más grande a futuro. Pero pues la verdad es que Dios no deja de sorprenderme y vienen cosas muy buenas primamente. Qué bueno. Y qué bueno que este éxito y que Marianita sea una mujer latina. Yo siempre levanto la bandera de los latinos. Yo soy argentina, ella es mexicana, pero ambos somos latinas. Ella levanta la bandera de México con todo orgullo. Me imagino que los colores de México deben ser algo importantísimo para vos cuando ves flamear o mover tu bandera. Así es. Por supuesto. ¿Qué no vas a cantar ahora? Voy a cantar una canción que se llama Aires de Mayafa. Ok, con ustedes. Mañanita, no les hablo más. Rebozó. Rebozó. Remoto de Santa María Mestizas que bailan Llénase alburoso Entre los encantos mil De mi paquería Albarrada blanca brota De los pozos casitas de paja De la tierra mía Albarrada blanca brota De los pozos casitas de paja De la tierra mía Mucha Hacha Bonita Zapatos De raso Volados De seda Te voy a comprar Hacer más gracioso Y más lindo tu paso Y ser más aquí Para zapatear Vámonos a la carana Vamos a agarrar lugar Porque en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el turito ¡Ole! 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 Muchacha Bonita Bonita Zapatos, cerrazos, volados, esa edad te voy a comprar Va a ser más gracioso y más lindo tu paso Y ser más ágil para zapatear ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, por favor, Marianita! ¡Qué emoción! Te digo que tenía ganas de chorar No puedo querer tanto talento en Marianita ¡Qué voz hermosa que tenés! Muchas gracias, es que la verdad estoy algo enferma Entonces, una disculpa Está enferma, quiere decir que si no está enferma Entonces el techo y las paredes explotan acá ¡Por Dios! Estoy un poquito ronca, se puede escuchar un poquito mi voz Pero con mucho cariño para todos ustedes Muchísimas gracias La verdad, Marianita, yo te metí roca Yo estuve muy enferma también y ahí le estoy echando ganas Y hoy aquí simplemente no quería fallarle a todo ese público que está del otro lado Muchísima gente nos está mirando Creo que estamos con esa cámara ahora Y bueno, yo simplemente decirles que para mí es un orgullo increíble poder contar con la presencia de Mariana aquí en el piso Muchas gracias Pero no quiero robarle más su tiempo Vamos a ir a otra canción A una segunda y última canción Y luego volvemos aquí con Marianita Te cuento que tenemos un regalito para ti Así que cuando termine la canción vamos a traer un regalito Y también quiero decirte que hay un catering muy importante aquí en Fresno que se llama México Lindo Que está la dueña por allí, María Razo Que trajo unos taquitos para también homenajearte Así que terminando el programa vamos a probar esos taquitos deliciosos Así que muchísimas gracias a México Lindo por el servicio que nos brindó hoy de catering Y bueno, no les hablo más porque los estoy aburriendo Lo voy a dejar con Marianita Con el tema La hija de nadie Una copa con vino y veneno Por error y criminal del destino Con los ojos vendados bebieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de querer y ser Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Yo también soy la hija de nadie Yo también soy la hija de nadie Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde Como muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Oh, por Dios Muchas gracias Están todos con su teléfono Porque todos quieren filmar Todos quieren tener un recuerdo Yo estuve escuchando a Marianita en vivo Marianita La verdad Te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo Bueno, sabemos que estás enfermita Que está mal de la garganta Imagínese si estás bien de la garganta Lo que sería esto, por favor Pero bueno Este programa se ha corrido una hora Estás tratando de esperarte Porque este programa va de 6 a 7 Y bueno, no tenemos que ir Lamentablemente no podemos tener Mucho más a Marianita Viene de Los Ángeles, cansada Sí, lo que pasa es que Tuvimos un imprevisto No nos pusimos muy bien de acuerdo con las horas Y eso no sabía muy bien Entonces fue ahí el problema Que no teníamos bien planeado esto Pero pues Vine corriendo ahí Básicamente para poder llegar Y pues Les quiero agradecer a todos Muchas gracias por su tiempo Muchísimas gracias por todas sus atenciones La verdad que los agradecidos somos nosotros Y valió la pena esperarte Porque esa tremejante voz Que has demostrado aquí En el piso Es digno de esperarte Pero bueno Antes que nos vayamos del programa Y nos despidamos Quiero tomarme un segundo de tiempo Espérame aquí Tenemos un regalito para Mariana Queremos hacerle este presente a Mariana Muchas gracias Estas flores son para ti En nombre de aquí De ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ictus TV Y todas las personas que hoy están en el piso Queremos hacerte este regalito de flores Una flor para otra flor Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias por todas sus atenciones nuevamente Y bueno Decirte que esta es tu casa Que cuando puedas irte por aquí Vengas otra vez con más tiempo Que te cures de la vocecita Porque sé que esto también es tu herramienta de trabajo Y tenés que estar bien Porque hay contratos que cumplir Claro que sí Hay contratos que cumplir Y Marianita tiene que seguir cantando Así que muchísimas gracias Mariana Muchísimas gracias al papá de Mariana Por traerla Por haberse contactado con nosotros Diciendo que llega tarde Pero que llegaba Y a todas las personas que están en el piso A Adán Rodríguez Que hoy ha debutado como productor de TV Ha hecho un excelente trabajo Nuestro querido A ver un aplauso a la gente del piso Para Adán Me lo alienta Ahí tenemos Ha debutado como productor de TV Y lo ha hecho muy bien Y bueno También agradecerte Todo esto Este tiempito que nos has regalado Muchas gracias a ustedes Al contrario Algo que decirle a tu público A la gente que está del otro lado Esta es tu cámara Bueno pues nada Quiero pedirles que me sigan En mis redes sociales Estoy en Facebook Como Mariana Najera Artista Y en Instagram Estoy como Mariana Yon Bajo Najera OFC Ahí les voy a estar informando Sobre mis nuevas presentaciones En Fresno Igual en México Y por otras partes De Estados Unidos Y sobre mis nuevos proyectos Estén muy al pendiente Les quiero pedir que me ayuden Porque la música mexicana Ya se está acabando Y eso no lo podemos permitir Ya que pues es este Nuestra tradición Y es nuestra cultura Al igual que nuestros mariachis Y pues yo te agradezco muchísimo Por permitirme estar aquí En esta plataforma Tan importante Por estar en tu programa Muchísimas gracias Porque ya este Los medios no dan Como tanta difusión A esta música Y pues la verdad Es que es de agradecerse Que me lo permitas Gracias Claro que sí Así que nos vamos Y nos despedimos Aquí en compañía De Marianita Najera Que nos regaló Dos temas increíbles Le decíamos Lo mejor Y los mayores éxitos En tu carrera Queremos volverte a ver Prontito Que estés sanita Y bueno Y agradecerle al papá Y a todos los que están presentes Nos vamos Y hasta el próximo martes Cuando escuchen ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el piso? Pasó Marianita Najera Nos vamos Mariana Nos vemos Bye ¡Súbele! Esto es DJ Embajador Y ¡Ven a tratar!